... Bueno, muy bien amigos, continuidad de la mañana, recién con los árbitros, generalmente los criticamos, pero hoy le dimos un mimo. Ah, viejo, Gustavo Rossi, un querido amigo, y Silvio Truco, la verdad que ha sido un gusto en este acontecimiento que es esta organización para el partido amistoso. Pero a mí me dieron una alegría porque, la verdad, nunca me cumplió el deseo de... Siempre fueron promesas de mi parte, en honor a la verdad, y de él. Pero llega Juan Coldani, que es un querido amigo de tantos años. Juanca, bienvenido, ¿cómo te va? Hola, René, querido, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Placer, ¿eh? Pero la verdad que sí, es cierto, las promesas incumplidas hoy nos vamos a contar casi de casualidad. Claro, me dicen, viene un relator, me contaron, ¿no? Dice, viene un relator de Santa Fe, sonamos. Le digo, ¿quién viene? Oldani, ah, bueno. Yo pensé cuando te avisaban que me ibas a prohibir el ingreso a cada ciudad. Juanca, con Juan Carlos Oldani arrancamos en el, hablo por mí, en el año 92. ¿Vos cuándo arrancaste en el ET10, Juanca? Y un par de años antes, pero hacer formalmente integrar el equipo de deportes en el verano del 90. Bueno, y con Juan Carlos nos integramos a aquel equipo de Walter Saavedra, casi que me pongo de pie. Por favor, por favor. Con el Chavo Capelletti, con el Turco Cherep, con todo el equipo, ¿no? Un lindo, este... Walter hoy está trabajando en Tucumán. Y bueno, sí, empezó, se ve que estamos todos en contacto, ¿no? Sí. Pero arranca en Tucumán con sus locuras a cuesta. Con 4 o 5 horas de previa, ya mencioné, en la semana. Una locura. Empieza hoy a la mañana, empezaba a media mañana para terminar. Sí, pero ya en 3 semanas había transmitido el primer clásico de Tucumán y creo que fueron 4 horas de previa. Nos hizo purgar unas cuantas, ¿no? De esas cuantas nos comimos, por favor. Pero bueno, desde aquel tiempo de Walter Saavedra... Pero agradecido de haber arrancado con Walter. Totalmente. Ni hablar, agradecido. Es el amigo de... Casi un hermano de la profesión y al que le debo... Yo hablo por mí y le debo absolutamente lo que pude hacer como relator deportivo y creo que te pasa lo mismo. No, no, pero además yo digo... Aprender con un tipo como él, ¿no? Hoy cuando hay muchos jóvenes... Yo recién hablaba con tu chico, con tu hijo, digo, dedicate a esto porque es una profesión impresionantemente hermosa, le digo. A veces a uno lo marca con quién podés dar tus primeros pasos. Y a mí me tocó, la verdad, arrancar con una camada, René. Entre los que te incluyo, pero un Rodolfo Rabiolo, un Oscar Vergesio, un Eduardo González Rianio, un Ricardo Palero. Una tanda impresionante. Y ahí, estando ahí, Walter Saavedra. Un Walter Saavedra que te exigía a morir tener la preparación para sentarse y tener la posibilidad de tener un lugarcito en el micrófono del ET10. Que lamentablemente no es lo que pasa hoy. Por eso digo. Ante la selección no era tan simple estar al lado de un... Aparte teníamos dos radios en Santa Fe, únicamente en ese momento. No era tan simple estar al lado de Oscar Vergesio, del Gallego, de todo el equipo, trabajar. Y nosotros éramos muy jóvenes, estábamos hablando del año 92. Estamos hablando de 25 años largos. Claro. Entonces, pero digo, lo que significó, porque hoy se viaja mucho más cómodo. Recién lo recordábamos en un Renault 12 a gas, de punta a punta a la Argentina, Juanca. En la traffic, que no eran ni carrozadas, nos sentaban en unos bancos de madera y nos llevaban... La vieja Volkswagen que era una caja de zapatos, literalmente. Pero aparte, en bancos de madera quienes estaban adheridos a la traffic, nos llevaban a Salta, a Jujuy, a Tucumán, a Corriente, a todos los... Digo... Y había que echarle agua al auto. Pero, viste, cómo se avanzó y lo decía recién Truco y Rosy, hemos tenido que pagar todos un poco de derecho de piso. Genial, sin dudas. Pero nadie te quita lo bailar. ¿Sabes lo que pasa? También, René, pagábamos derecho de piso y éramos muy jóvenes. Claro. Por ese entonces. Hoy quizás esa lucra no la hacemos. No, olvídate. Aunque yo te digo, con mucho gusto en Santa Fe, al menos, de vez en cuando, me sigo subiendo a un techo de cancha de liga, seguimos transmitiendo liga a Santa Vecina, y lo hago con mucho placer, realmente. Con mucho gusto. Claro, a veces cuando dicen, che, pero fuiste a relatar un partido local y sos crítico. Es que cuando uno se sienta a relatar un partido, somos siempre iguales. Totalmente. ¿Por qué no lo vas a hacer? Siempre. Y además el jugador de fútbol, en cancha de liga, te está escuchando lo que vos estás relatando. Sí. Ese es el tema. Estás a 5 o 10 metros de la escena. Totalmente. Y uno se pone en los auriculares y se olvida de quienes te están escuchando, ¿no? Tenés que relatar para la gente que te escucha, pero por la radio. Y hoy un equipo de monstruos. Estás en La Sol con otro querido amigo, un gran profesional, el Chavo Capelletti. Es con Ricardo, con Eduardo Rodríguez. Es tipo... Tengo la suerte también de estar con Ricardo. Para mí el número uno indiscutible en la historia del periodismo santavecino. Y uno de los más grandes, y uno es nacional. Mal, aparte. Se ha sentado en la mesa al lado de Muñoz, por ejemplo. Pero totalmente. Y con lo que significan estos nombres. Eduardo Rodríguez es un tipo al que yo personalmente le tengo un enorme aprecio y un agradecimiento. Porque siempre ha estado muy cerca mío en viajes al exterior, en darme una mano. Ya sabemos cuáles son las condiciones. Y Eduardo ha sido un tipo muy solidario contra cualquier opinión, a veces no simpática de Eduardo, porque opina fuerte, como a veces opinamos fuerte nosotros. Pero como ser humano es un tipo extraordinario. Sí, muy laburante. La verdad que dignifica la profesión, el flaco, ¿no? Porque le pone lomo muchísimo. Es un tipo que cuando hay que laburar, labura en serio. Y después, bueno, cuando le das el micrófono, sabe lo que puede salir de la opinión del flaco. Y la cabeza es Capelletti. Y hoy, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. En todo aspecto. Lo vemos en Canal 13. Acá tenemos la repetidora, así que se lo ve acá. Bueno, pero Chavo pasó a ser el gerente de la radio hoy. Hoy es gerente. Sí, sí, sí. Son 91.5. Ha ido... Y bueno... En un lugar que por momento tiene sus cosas gratas y no tan gratas también. Eso lo charlamos muy seguido con él. Un trabajo que tomó Chavo hace un poquito más de un año. Y dice que por ahí no esperaba lo que está pasando en este momento. Pero bueno, ya está en el baile y tiene que bailar. Y que de ser un par y un compañero, pasás a ser el tipo que decide cosas. Y es muy difícil a veces. Es muy difícil marcar la diferencia, ¿no? La distancia. Y hoy, Juanca, ya hace unos cuantos años relatando, afianzado. Con ese sentimiento de seguir a los equipos santafesinos, ¿no? Sí, a todos lados. Seguimos a la selección. Estamos haciendo todas las eliminatorias también. Así que ahora se viene Argentina con Uruguay en Mendoza. Tenemos que hacer ese partido. Ricardo viaja a Venezuela. Y a la fecha siguiente me toca ir a Lima. A Argentina con Perú. Y vamos alternando con Ricardo las eliminatorias. Con Colón y una a todas partes. Sufriendo, tratando que alguna vez nos den una alegría. A los santavecinos. Ese título que han tenido clubes increíblemente inferiores de lo popular. Lo han logrado. Y el Santa Fe se sigue esperando, ¿no? Esa gran satisfacción. Tanto que hemos luchado por los... Tanto que hemos luchado desde el micrófono. Para que les vaya bien. Para que les vaya realmente muy bien. Bueno. Es malo. Somos malos los dos, ¿no? Pero bueno, al menos lo que hemos tenido como satisfacción, los ascensos. ¿Dónde se juega en Venezuela? En el flaco Bergesio nos tocó estar en Maracaibo. Estuvo caminar ese aeropuerto bastante, ¿no? Bueno, ahí el flaco, por eso, el flaco Rodríguez se hizo de mi valija y me la llevó de un aeropuerto a otro. Había como un kilómetro entre uno y otro, ¿no? Muchísimo. Bueno. Habrá en Caracas, Juan. En Caracas. Exacto. Ahí nomás. Sí. Afortunadamente, ¿no? Sí, sí. Pero esa vez tuvimos, ¿cuánto? Ocho, nueve días. Qué lindo. ¿Tantos tuvimos? Sí. Qué lindo. ¿Viste? Tenés a vacaciones también, ¿eh? Sí, en el Caribe. No, aparte, un lugar fantástico. Pero la realidad es... El tema fue cuando quisimos sacar una foto con Bielsa, ¿te acordás? Ajá, simpático. Salió corriendo. Cuando nos dijeron que teníamos credenciales, había posado para la foto el loco Bielsa. Y cuando relojeó que éramos periodistas, nos dejó... Se pegó un pique y desapareció. ¿Por qué le dicen loco? No sé. Bielsa tiene la familia acá. ¿La tiene acá? Tiene mucha gente, mucha gente. Acá hay muchos profesionales, son todos profesionales de la medicina. Son primos hermanos, cercanos. Cuando a mí me tocó relatar a Argentina e Inglaterra en Londres, que era Bielsa el técnico, los familiares acá me mandaron como recomendación que lo hable al loco. Nunca le llegaste. Viajamos en el mismo vuelo. ¿Le llegaste? Sí, ¿vos lo viste? No, nunca. Bueno. Y después en el estadio estuvimos en Wembley y esas cosas, pero muy difícil. Ah, no, no. Inaccesible. Ese día, yo recuerdo la anécdota, porque fuimos al hotel donde estaba la selección, Maracaibo, estaba un lugar muy feo. Ajá, bellísimo. Él estaba corriendo entre las palmeras, en un momento viene hacia... Casualmente, no es que se acercó, pero le pedimos una foto donde estábamos todos los periodistas, pero cuando se dio cuenta que teníamos la credencial puesta, salió volando. No quería saber nunca, quiso saber nada con el periodismo. En Maracaibo era 7 y media, 8 de la tarde el partido de Argentina, que terminó 4 a 1, creo. Nos daba el sol caribeño en la espalda, las cabinas todavía no estaban terminadas. Pero vos recordás que era un complejo donde al lado estaban jugando al béisbol y había más gente en el béisbol que en la cancha. Sí, que en la cancha, pero hoy cambió bastante. No, hoy ha evolucionado. Y te acordás que fuimos al hotel, el negro Fontana Rosa andaba con... ¿Te acordás? Claro, estaba el Pato Pasturiza técnico. Técnico, que fuimos al hotel, también feo. Muy feo también. Por lo general donde concentra y donde paran las elecciones son muy feos los lugares. Sí, muy feo. Muy feo. Por eso vos estás con ganas de no ir. Y Juanca, la verdad que me alegra tu presente, sabés que es un placer, siempre a la distancia te sigo, tenemos experiencias compartidas con la de Porfe. Nos cargamos un poquito también por allí cuando charlábamos. Todo muy sano, ha sido muy linda la relación. Y hoy venís a aportar lo tuyo, te vamos a cruzar con el joven porque yo le digo, ponete en contacto con relatores... No, por supuesto. Es la manera de... No, pero esto lo digo seriamente, es la manera de ir generando el conocimiento y las relaciones, Juanca. También, seguro. Y aparte sé la clase de persona que sos, así que... No, no, pero será bienvenido y aparte va a ser muy lindo también para interiorizarse lo que está pasando aquí en San Javier, hay muchísima actividad. Se prevé para fin de año, relatar el partido final del torneo, hoy es amistoso, pero la final de la liga, y ahí me gustaría... Y ahí a ver si podemos armar para que... Dale, dale. Y ahí armamos una historia. Hacemos al estilo Walter y... Walter en Mitre relata cuando ataca... Mitre y Mitre. Para un lado relata uno y para el otro el otro. ¿Cómo dice de Boca? Copa Junior. Copa Junior. Y lamentablemente quedó una afuera. Claro. Le escribí yo, le digo, lo lamento. Vos sabés que con Walter tuve una linda experiencia, era un par de años. Yo estoy dirigente en un club de Santo Tomé, en un club de barrio. Sí. En el presidente estoy, René. ¿Cómo se llama? Club Alianza. Ah, en Alianza. Tiene los mismos colores que Boca. Un día nos encontramos en Cancha de Boca y le llevo la camiseta a Walter. Y viste que Walter también hace espectáculos, bueno, con sus monólogos, son realmente espectaculares, y pone camiseta de fútbol. Y él puso la camiseta de Alianza en el escenario en primer lugar. En primer plano. Mirá vos. Así que... Y bueno, y ahora para la revista de Porfé, a los 25 años, escribe dos cuentos. Imaginate el nivel de esos cuentos. Sí, una maravilla. Uno de Colón y el otro de Unión, que son realmente fantásticos. La espica del abuelo, ¿no? Ese tema que él puso la letra. Exactamente. Lo quiere usar de la y-motiv. Porque parece que vamos a competir en Santa Fe, amigo. Sí, señor. Vamos a hacer. Algo vamos a hacer. Una radio más que se suma en Santa Fe, de las tantas que hay. Vamos a ver. Pero estamos en eso y por ahí nos cruzamos. Pero bienvenido. Y ya le pedí autorización para usar la espica del abuelo, que tiene una letra maravillosa. Y en ese entendimiento, la verdad me alegra mucho que estés por aquí. Y ojalá podamos cerca de fin de año hacer algo. Sí, lo bueno es que me ha invitado gente de aquí y vamos a comer unos pescados. Cosa que vos prometiste hace 20 años más o menos. Sigue saliendo pescado acá en San Javier, ¿no? Sí, sí. Yo te voy a tener. Bueno, ahora vamos a tener la posibilidad, gracias a mi amigo Fabián Curi, vamos a comer unos pescados. Yo la verdad tenía miedo que no haya más pescado aquí en San Javier, ¿viste? Voy a ir, sí. Pero se ve que sí. René no me cumple. A lo mejor lo traen de otro lugar, ¿viste? Seguramente. No, y acá tenemos ahora en cautiverio, ojito, ¿eh? Qué cosa, qué cosa, che. Ay, ay, ay. Juanca, querido, no te quiero demorar porque ya te están esperando, hay seguramente alguna nota más. Y después el almuerzo y a disfrutar de una jornada. Bueno, va a estar una jornada bar, che. Tenerlo a Truco, tenerlo a Gustavo Rossi, va a estar realmente muy lindo. El día espectacular también. Por eso convocamos a la gente, nos invitamos. Seguramente va a haber un muy buen marco de público allí en el estadio. Y bueno, que puedas disfrutar y que la gente te pueda conocer. Este tiene mucha más pinta que todos los demás relatores que yo conozco. La verdad que era el caburé de todos los equipos. Pero bueno, venís bien acompañado. No le conté mentira a la gente. Sí, escuchá, Juanca. Hoy sí, me acompaña mi cuñado, más que mi cuñado, mi amigo. Así que se sumó también a este viaje y ya le dije, nos invitan a comer pescado en San Javier. Vamos por luchar porque parece que están saliendo los últimos, le digo. Se ve que estaban escaseando, entonces dice, vamos rápido a comer unos pescados. Porque tengo un amigo que se llama Quintana, salió a San Javier, que hace 20 años me prometió comer un pescado y se ve que no salió más nada, ni mojarrita. Pero parece que sí. Bueno, querido amigo, ahí está la espica. Es grande. Bueno, la letra de Walter Saavedra de este tema que yo... Estamos relatando básquet aquí. Acá hay una gran pasión por el básquet. Un equipo juega en el Argentino de Clubes y el otro en el Torneo Federal. Y nosotros a través de la radio y de Canal 2 Gigacom, que es la televisora que hoy va a emitir el partido que van a registrar. Acá se juega estadio repleto. Hay una gran pasión por el básquet. Vuelvo a la cancha de Central después de muchísimo tiempo. Vinimos una vuelta a relatar para la radio cuando Central era protagonista en la Liga Santa Vecina. Así que volvemos a la cancha. Ya estaba la tribuna. Estaba la tribuna, sí. Ya conociste cuando, digamos, armaron el estadio. Exactamente. Con West como la gran figura de aquel equipo de Central. ¿Usted cree? A mí, a mí. Un gran goleador, ¿eh? Por favor. Un gran goleador que hemos visto en Liga. No quedó en unión. Porque en ese momento el representante exigió una locura. El secreto era ponerlo. No quedó en Independiente por lo mismo. También. Lo llevó... Cuando el Bocha era técnico, lo llevaron y le pegó una peloteada a Islas. Que lo pedían por favor. Pero, ¿viste que los representantes a veces con una alta exigencia complican las cosas? Claro. A veces tenés que ceder para tener el primer pasito. Después, una vez que estés adentro, cambia la cosa. Si te llaman de relator, ¿qué hacés? Bueno, pedís la... No, no. El supercontrato no. Vamos a mostrar. Claro. Yo siempre digo, hay que mostrar y después... Ahora sí, sos un relator caro, así que yo no te podría traer aquí. No, cuando quieras venimos. Dale. Por un par de pescados, arreglamos enseguida. Es malo, pero te voy a cumplir alguna vez. Querido amigo. Bueno, René, un gustazo. Un gusto enorme, ¿eh? La verdad que sí, muy contento. Y no pasa... Conocí tu radio, no tenía la chance de conocerla, así que gracias Fabián, acá estamos. Escuchá, y... Como dices, estás igual, ¿eh? Estás igual. Pero pasó el tiempo, Renécito, querido. No sé, no fueron los años. ¿Cuánto tiempo, por favor? Pero, ¿cuánta experiencia? Pero, ¿cuántos kilómetros? Ahí no estuve, te estuve escuchando, te estábamos googleando y te estaba escuchando. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Me alegro mucho. Y si no crecimos... Y si todavía estamos por algo, por algo es, ¿no? Pero es mucho tiempo, ya estamos casi cerca de los 30 años de esta hermosa profesión. Ah, de profesión. De profesión. No, me asusté. Digo, ¿cómo? No, bueno. Volvían a ser de nuevo. Cuando empecé tenía 6, 7 años. ¿Y te acuerdas que salíamos de jardín? A 30 agregales, claro. Y nos mandaban vuelta. Claro, a relatar en el jardín relatábamos. Él es un pibe. Juanca, muchas gracias. Un gustazo. Gracias a estos minutos. Vamos a seguir un rato más, largo. Así que... Y después... Vamos a pasar realmente muy bien. El partido y ojalá... Y bueno, convocamos a la gente, los árbitros, Juan Carlos Soldani. Aprovechen a conocerlo y a saludarlo porque, dicho seriamente, un tipo con cualidades humanas extraordinarias, como los que mencioné, el Chavo Capelletti, el Eduardo Rodríguez, a quien quiero mucho y ha tenido también familiares en esta ciudad. Así que es una gran alegría que estén por aquí. Juanca. Gracias, René. Abrazo grande. Y nos seguimos viendo. Y prometo cerca de fin de año cumplir, amigo. Yo me voy a preguntar a los pescados cómo comer si son de acá a San Javier, porque veremos. Hasta cada momento. Gracias, loquito. Fue una producción de Gigacom.